El manuscrito Voynich, de cinco siglos de antigüedad, contiene una lengua o código que ni los mejores criptógrafos han podido descifrar. Las plantas que ilustra tampoco han sido identificadas. Las teorías sobre su contenido van desde el secreto de la eterna juventud hasta un compendio de medicina herbolaria. De su autor, nada se sabe. Se ha pensado en el franciscano Roger Bacon, interesado en la alquimia, o en el propio genio Leonardo Da Vinci. Una pequeña casa editorial al norte de España consiguió los permisos para reproducirlo. Para ello, los curadores enfrentaron retos como los agujeros en el pergamino, además de folios sueltos y cosidos a mano. Según explican, la clave fue recrear la imperfección y el deterioro de una forma severa. Los trabajos se reducen a un trabajo fotográfico, un buen trabajo de preimpresión, que la impresión sea perfecta en colores. El tratamiento de envejecimiento es absolutamente riguroso y siempre, siempre, siempre artesanal. El manuscrito se encuentra resguardado en la Universidad de Yale y es mostrado en muy pocas ocasiones. La especialidad de la editorial es reproducir viejos manuscritos, trabajo que tiene varias utilidades. Permiten que el original no se consulte tantas veces, puesto que si hay una fidelidad absoluta, como decía antes, es posible que lo sustituya. También sirve para las exposiciones y no lo deseamos jamás, pero si hubiese una desgracia y una biblioteca desaparece, el que haya unas réplicas exactas es un beneficio para la humanidad. Siloe también tiene sus peculiaridades. Cada vez que reproduce un texto, publica un número palíndromo de clones, 898. Cada copia del Voynich costará entre 8.000 y 9.000 dólares y ya se tienen 300 ejemplares preordenados.